La escuela era una escuela que iba a unos cuantos vecinos de unos pueblos y otros de otros. Por ejemplo, yo fui muy poco al colegio porque a mi vida me dedicaba más a trabajar que al colegio. A veces no me dejaban ir, otras veces pues tenía que ayudarles a la casa y fui poco, no fui mucho. Y en los colegios era, pues en el pueblo que fue, había una maestra, por ejemplo en Torés, había un colegio. Y nosotros como vivíamos en esta casa arriba, en otro pueblo, que es muy alto, es más un poco alto, es alto, pues bajamos a la escuela. Mi hermana, y mi hermano tampoco no fue, pero fue a clases de un maestro, allí en la casa. Le daba clases en casa, no en nuestra casa, en la de él. Y mi hermano fue allí de noche, cuando terminaba el trabajo, iba a la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.